Hola Youtuber, bienvenidos a este video donde les voy a mostrar mis nuevas secciones en los nuevos videos que van a salir. Bueno, voy a crear una sección de tutoriales con foro activos ya que creé un foro y pues ya le agarre el tiro así que quiero hacer el video. También les voy a informar que ya voy a estar haciendo mis gameplays y views aproximadamente. Así que eso es todo, es un anuncio muy corto y rápido porque la verdad es que no me está quedando tiempo para hacer los videos. Así que adiós y pásense por mis otros videos. Adiós.